Música Cocinamos en las delicias de maite batido helado de plátano con crema de cacahuete y chocolate Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Estar atentos porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta de un helado super saludable Música Empezamos pelando nuestro plátano Música Luego tenemos que cortar las rodajas, como veis, no muy gruesas, de un medio centímetro aproximadamente Música Música Luego las rodajas de plátano las metemos en una bolsita o bien lo envolvemos en papel film, en papel transparente Y las metemos en el congelador para que se congelen Música Música Es mejor que estén las rodajas de plátano separaditas Luego lo ponemos de esta manera en el congelador Música En un bol vamos a poner las cucharadas de crema de cacahuete y las onzas de chocolate Que son los trocitos estos individuales de la tableta Música Música Lo metemos en el microondas un minuto, minuto y medio para que el chocolate se funda Y lo único que tenemos que hacer después es mezclarlo Esto es muy importante, que estén bien mezclados los dos ingredientes Tanto el chocolate como la crema de cacahuete Y luego lo metemos en la nevera para que se endurezca Música Música Mirad, tiene que quedar de esta manera, con esta textura Música En un papel de cocina ponemos un puñadito de cacahuete Doblamos el papel y ahora pasamos por encima el rulo de la cocina Música Música Vamos a triturar los cacahuetes Pero no mucho, que se queden trocitos Para luego al final, cuando terminemos la receta Decoremos con estos trocitos nuestro batido helado de plátano Con crema de cacahuete y chocolate Música Música Cuando ya tengamos congelado nuestro plátano Lo ponemos en una picadora o procesadora de alimentos Tardará unas 3 o 4 horas en congelarse el plátano Pero ya os digo que cuando probéis este batido helado Seguro, seguro, siempre vais a tener a mano plátanos congelados Picamos o batimos hasta tener la textura deseada Mirar que cosa más rica Música Ponemos el batido helado de plátano en el cuenco donde vayamos a emplatar O bien en un plato hondo Música Música Ahora le ponemos un par de cucharadas De la crema de cacahuete Y chocolate Esto está delicioso Se la colocamos justo en medio Música Por último espolvoreamos Con un poquito de trocitos de cacahuete Y ya lo único que queda es saborear este delicioso batido helado de plátano Con crema de cacahuete y chocolate No me digáis que no se os hace la boca agua Música Cocinamos helado de plátano con chocolate Lo ingrediente lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información Música Lo primero que tenemos que hacer es pelar nuestros plátanos y cortarlos en rodajas que no sean muy gruesas Lo ponemos en una bandeja con papel de horno Y luego lo metemos en el congelador durante dos horas Música Una vez que tengamos nuestros plátanos congelados o casi congelados Lo ponemos en la procesadora de alimentos o nuestra picadora Y le ponemos la miel para que no cristalice nuestro helado Luego solo tenemos que picar muy muy bien Hasta que hagamos una crema Ponemos la crema que hemos hecho anteriormente en un molde A mi me encantan estos de aluminio que vienen con su propia tapadera Música Troceamos el chocolate con un mazo de cocina o algo parecido Los trozos no pueden ser ni muy grandes ni muy pequeños Música Reservamos un poco de chocolate El resto lo añadimos y mezclamos con nuestro helado de plátano Música Música El chocolate que hemos reservado anteriormente Lo vamos a poner por encima Para decorar Y quedará estupendo Música Ahora solo queda tapar Y metemos en el congelador Y metemos en el congelador de 3 a 4 horas Música Yo aconsejo sacar nuestro helado un rato antes Para que podamos servir mejor nuestro helado Mirad que pinta más deliciosa tiene Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este delicioso y super saludable helado de plátano con chocolate Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este batido helado de plátano con crema de cacahuete y chocolate Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música